El pueblo de Oritia se ubica en plena allanada oriental alavesa, en las faldas del cerro de Estíbaliz por su vertiente norte. La documentación más antigua conservada nos habla de importantes señores y damas que regían la aldea en el remoto siglo XI, pero de aquella época no nos ha llegado nada material, tan solo noticias fragmentarias en viejos legajos. Además de su conexión histórica con Estíbaliz, uno de los grandes centros de poder de la Alta Edad Media alavesa, Oritia mantuvo estrechas relaciones con el vecino pueblo de Matauco, pues en el documento de la reja de San Millán aparecen ambos tributando de forma conjunta. La iglesia que hoy se alza majestuosa en el centro de la localidad inició su construcción en el siglo XII, muy probablemente sobre los restos de una iglesia anterior. Sus patronos, San Julián y Santa Vasilisa, denotan esta antigüedad, ya que son advocaciones que tuvieron su mayor apogeo en los tiempos de la liturgia visigoda. De la construcción propiamente románica, se conserva una magnífica portada ligeramente apuntada y un ventanal de arco de medio punto, ambos situados en el Muro Sur. Uno de los elementos que más llama la atención es la bella arquivolta con arcos cruzados, apoyada sobre seis capiteles que han sido, en su mayoría, esculpidos con decoración geométrica y vegetal. Sin embargo, en uno de ellos podemos ver una escena en la que San Miguel lucha contra un dragón alado y en otro, dos aves fantásticas parecen atacarse, si bien se han perdido sus cabezas con el paso del tiempo. Continuando en el exterior del templo, la cabecera es tal vez lo que más despunta de todo el conjunto por sus líneas verticales y su calidad escultórica. El famoso caballero de Oretia, pieza muy probablemente reubicada, se alza orgulloso con su lanza y su escudo sobre un gran óculo que aporta luz al interior. En los canecillos que sostienen el alero aparecen rostros desencajados, monstruos con grandes genitales. Una extraña exhibicionista femenina e incluso una imagen demoníaca que está devorando a una persona. El ventanal del lado oeste, de estilo yagótico, presenta una buena escultura con capiteles vegetales y uno decorado con dos arpías que visten gorros frigios. Si contemplamos el edificio desde el exterior, podemos adivinar claramente cuáles han sido algunas de sus principales fases constructivas. La portada y el ventanal del muro sur nos hablan de una etapa de finales del siglo XII, de estilo románico, mientras que la cabecera muestra con claridad una volumetría propia de un siglo XIII ya avanzado y en clave gótica. El cuerpo central, sin embargo, con sus grandes contrafuertes, muestra las formas características de las ampliaciones de época moderna. Una vez dentro del templo, las líneas del exterior se transforman en un rico despliegue de bóvedas nervadas que, pese a ser de pocas distintas, ofrecen al visitante una vista de conjunto armónica y homogénea. A los pies del templo encontramos un magnífico ejemplar de coro realizado a finales del siglo XVI, con las formas y líneas características de un renacimiento ya avanzado. En el otro extremo de la iglesia se encuentra el retablo, cubriendo la práctica totalidad del muro de la cabecera. Se trata de una obra barroca de buena arquitectura y que presenta una factura escultórica nada desdeñable. En el banco se pueden ver unas sencillas escenas de la infancia de Cristo, imágenes sobre las que se apoyan el resto de los cuerpos que forman el retablo. Con la disposición de casillero característica de esta época, van apareciendo santos como San Juan Bautista, Santiago, los habituales Pedro y Pablo en una posición preeminente, y así llegamos a la escena central con los titulares, San Julián y Santa Basilisa. Esta pareja de mártires, originarios de la ciudad egipcia de Antinópolis, fueron venerados desde los primeros siglos de la Edad Media y su culto se mantuvo a lo largo de la época moderna. La Iglesia de Oretia, con sus múltiples fases constructivas y su culto a una pareja de santos de gran antigüedad, ejemplifica a la perfección el difícil y azaroso devenir de los templos de la llanada alavesa que han llegado hasta nuestros días. Tal vez, la última aportación notable fue la incorporación de una torre de gusto neoclásico que sustituyó a la renacentista. De nuevo, vemos ese esfuerzo de los pueblos por actualizar sus edificios, animados, en este caso, por el ejemplo de las nuevas e impresionantes torres que se estaban construyendo en lugares cercanos, como Alegría Dulanchi o Vitoria Gasteiz. ¡Gracias! ¡Gracias!